Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. Os voy a hacer una pequeña intro de lo que es el modo Portal. Voy a dar mi opinión, voy a contaros un par de noticias que nadie os la ha contado todavía. Y nada gente, así que vamos a hablar sobre esta nueva herramienta que nos han traído los chicos de DICE, que nos la enseñaron en el EA Play. Los chicos de DICE en el EA Play nos mostraron esta nueva herramienta, que sería algo parecido a los RSPs de Battlefield 4, los servidores de alquiler de toda la vida, pero llevados a otro nivel. Y encima gratis. Está basado en tres Battlefields anteriores. Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 1942. Y que encima estaría disponible desde el día 1 que se lance el Battlefield 2042, y estaríamos hablando de 6 mapas para el Portal, más otros 7 mapas que ya vendrían en el juego base de Battlefield 2042, que harían un total de 13 mapas ya asegurados. Si todos aquellos que pensabais de que Battlefield 2042 se iba a quedar corto con 7 mapas, yo creo que ahora mismo esa idea que teníais en la cabeza habrá desaparecido. Y bueno, en esta herramienta de Portal podremos crear, pues yo que sé, nuestras partidas personalizadas, pues o sea, que podéis flipar. Podéis tocar la velocidad de bala, la movilidad de los jugadores, podéis crear partidas del modo asalto, que por cierto, poco se habla del modo asalto, que no lo han incluido en Guerra Total, que es el otro apartado, otro modo de juego donde están los 7 mapas básicos, y que sí, sin embargo, el modo asalto lo han añadido en esta herramienta de Portal, para que tú puedas crear tus partidas personalizadas allí. Escuchadlo bien, que es algo que la comunidad lleva echando muchísimo de menos, y es el modo Maestro Armero. El modo Maestro Armero vuelve para Battlefield 2042. Pensadlo un poquito, porque vamos a tener un montón de armas, un montón de facciones, y esto podéis crearlo en Portal. Puede llegar a ser muy trambólico con esta herramienta, crear una partida de Maestro Armero, teniendo en cuenta el nivel de personalización que tiene esta herramienta. Flipante. Pero más flipante sería para mí, querido DICE, si ya también podríamos crear partidas de palomas de guerra, o de carroñero de Battlefield 3. Y bien, lo que os estaba diciendo, Portal lleva la personalización de las partidas a otro nivel. Puedes hacer que se enfrenten facciones de distintos Battlefields, es decir, por ejemplo, coges a los soldados clásicos de Battlefield 3, y haces que se enfrenten con los de Battlefield 1942, o con los soldados de Battlefield Bad Company 2. Puedes coger un caza de la Segunda Guerra Mundial y meterlo en tu partida, y que en el otro bando tengan un caza F-35 de la Guerra Moderna, y hacer que se enfrente entre sí. También puedes crear tus partidas rollo fanático, como el modo hardcore que teníamos antiguamente en Battlefield. Que bueno, yo no sé por qué DICE al final decidió descartarlo, pero bueno, para todos aquellos amantes del modo hardcore de otros Battlefields, con esta herramienta de Portal podéis personalizar vuestras partidas, para que sean idénticas a aquel modo hardcore tan extrañable, y que realmente yo creo que se echa de menos. Y bueno, como bien he estado diciendo hace un momento, sobre que en esta herramienta podremos configurar nuestras partidas a nuestros gustos, basándonos en las facciones de Battlefields anteriores, como bien hemos mencionado, no sé, tendríamos vehículos tipo T-90s, AH, Apaches, F-18s, tendríamos armas como la P-90, la A-12, la A-91, la N-94, la M-16, la AC-WR, tendríamos la STG, tendríamos la 1907, el XM-8, el M-93R, la G-3, no sé, gente, las PAS-12, la M-P-412 Rex, aquí el revólver de Battlefield Bad Company 2. Ahora, con todas las armas que os acabo de mencionar, y las que no os he mencionado todavía, imaginaros el modo carroñero de Battlefield 3, o el modo maestro almero que hemos hablado hace un momento, que vamos a poder crear un modo maestro almero fijo 100%, y algún modo más que, bueno, que aún DICE todavía no lo va a hacer público hasta el día, hasta poco antes del lanzamiento, gente, de verdad, a aquel que no le guste el portal, yo la verdad que no lo entiendo, no lo entiendo porque si no te gusta portal, por lo que sea, porque es muy trambólico y prefieres algo más coherente, tío, puedes crear tus partidas de forma coherente, o de lo que para ti es coherente, o de lo que tú buscas, puedes buscar partidas en portal con el estilo de juego que tú buscas, también puedes buscar partidas trambólicas, o sea, es libre albedrío para que todo el mundo esté contento, realmente, con esta herramienta ganamos todos, yo sigo sin entender a la gente que dice que no le gusta esta herramienta, o no la entiendes, o realmente aún no te convence, o quieres verla más en profundidad, pero de momento lo que nos cuentan y lo que nos explican, a mí yo qué quieres que te diga, el que puedas configurarlo todo a tu gusto, incluso diría yo que por lo que nos cuenta DICE, va a superar a Battlefield 4, a sus RSPs en cuanto a personalización, o sea, yo la verdad que queda discreotica, explicármelo, a los que no os gusta esta herramienta, explicármelo, si me dices a mí que no te gusta por el rigor histórico, o porque es muy desenfadado a la hora de personalizar las facciones, pues tío, puedes configurarlo como a ti te gusta, como tú crees que sería menos desenfadado, y llevar algo coherente, no sé, o sea, DICE te da las herramientas, ea nos da las herramientas, para que llueva a gusto de todos, esta vez no hay excusas, sabéis, como en otros Battlefields, o con algunos aspectos que no nos gustan o no nos convencen, con esta herramienta vamos a estar todos contentos, así que los que no estáis de acuerdo, o bueno, de acuerdo no, sino los que no os gusta la idea de este portal, pues nada, dejádmelo en los comentarios, para poder entenderos, ¿vale? Bien, dos cositas a tener en cuenta, antes de seguir con este vídeo, lo primero, ha dicho Electronicart, de que, que bueno, se va a ganar experiencia, con esta herramienta de portal, yo me gustaría saber, si que van a meter equilibrios, para que, bueno, si no puedas farmear, Si, cuando se vean los servidores de portal, que la gente está farmeando puntos, KD, kills por minutos y tal, pues para que no cuente la experiencia, eso sí que tengo bastantes dudas, de a ver como DICE balancea esto, porque otra cosa no, pero farmear a la gente le gusta muchísimo, y bueno, eso sí que tengo muchas dudas, me gustaría que no, que bueno, que si quieres ganar experiencia, vayas al juego base, con los siete mapas, y los modos de avance y conquista, mi opinión personal, ¿vale? Eso sí que me crea muchas dudas, ¿vale? Otro aspecto, y que parece ser esto, cogerlo con pinzas, porque en un post en Japón, han dicho, y esto es una información semi-oficial, han dicho de que DICE no cuenta con los emblemas de los clanes, es decir, tú en portal podrás configurarlo todo a tu gusto, para competir y tal, y competitivo y tal, pero a día de hoy, en este momento, para DICE no es importante, los emblemas de los clanes, ¿vale? O sea, el tag, pelotones, como conocemos, como lo teníamos en Battlefield 1, y en Battlefield 4, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, que nadie te lo dice, nadie te lo cuenta, y que yo lo traigo por aquí, para que sepáis esto, ¿vale? Aún está confirmado, la negativa de DICE al 100% de decir, oye, no queremos, no vamos a añadir tag de clanes, no va a haber pelotones, para que compitáis, creemos que no hace falta crear una comunidad a base de pelotones, así que esto es una opinión de un post en Japón, ¿vale? Digamos que es semi-oficial, por decirlo de alguna u otra manera, así que cuidadito, yo dejo ahí la noticia, ¿vale, gente? Sobre portal en general, a mí personalmente me ha gustado, me gusta la idea de esto, para mí sigue siendo la base de Battlefield 2042, o de Battlefield, sigue siendo Guerra Total, All Out Warfare, sigue siendo la base del juego, conquista y avance, para mí es importantísimo, y yo veo como portal como un añadido, ¿no? En plan, oye, pues me aburro de esto, me voy a jugar unas partiditas de Maestro Hermero, o vete todos a ver lo mismo, hasta nos incluyen palomas de guerra, o de carroñero, para despejarme un ratillo, y luego seguir a lo mío, que realmente la base de Battlefield es conquista, y asalto, ¿no? Aunque asalto no lo van a añadir en el juego base, sino lo van a añadir en portal, y por lo demás está todo perfecto. A mí, ¿qué crees que os diga? A mí esto me ha flipado bastante, o sea, es una fumada tremenda, si algo tenía que hacer Battlefield, para competir en el mercado, y no ir a lo fácil, que lo fácil era un Battle Royale, esto es jugártela, apostar fuerte, y que sea todo esto gratis, tío, o sea, me parece increíble, de verdad, gente. Bueno, esta es mi opinión, lo más sincera posible, también corta, porque he hecho un poco una pequeña introducción, de lo que es el modo portal, pero bueno, como ya estáis, más que aburridos, de ver vídeos por AISO, explicando lo que es esto, quería traeros algo diferente, y es mi opinión, dejadme la vuestra, y simplemente quería añadir lo que ya he añadido, lo que parece ser que no tendremos pelotones en Battlefield 2042, aún así tiene una herramienta tan buena como portal, parece ser que AISO no está por la labor de los clanes, como en Battlefield 4, por ejemplo, también quería añadiros que tendríamos el modo Maestro Armero, también deciros que parece ser que la beta estará disponible para descargar todos los que habéis pre-comprado Battlefield 2042, lo que habéis hecho vuestra reserva, tendréis la opción de poder descargaros la beta el día 3 de septiembre, jugar a la beta de Battlefield 2042 el 4 de septiembre al día siguiente, los que no habéis reservado, ni habéis comprobado una edición Gold ni Ultimate, podéis jugar a la beta el día 6 de septiembre, la beta se acaba el día 11 de septiembre, yo creo que seguramente AISO lo alargará un poquito más, en agosto tendremos el test técnico, y yo creo que también en agosto tendríamos un alfa mínimo abierta, o alguna cerrada, pero un alfa tiene que haber, creo yo, y todo esto en agosto, o sea, se viene un mes, el mes de agosto muy muy fuerte, también creo que van a enseñar ya un poquito más de gameplay, fijo también en agosto, así que estate atento a este canal de YouTube, suscríbete, que bueno, pues ahí tienes la opción, y nada más chicos, por mi parte simplemente deciros, a seguir esperando más cositas que nos traigan los chicos de DICE, falta por dar más información de Hazardson, no sé, faltan muchas cosas, pero de momento lo que DICE nos está enseñando, a mí personalmente, me está gustando, desde el día 1 del lanzamiento del tráiler, hasta el día de hoy, todo lo que he visto me gusta, me falta simplemente probar el juego, y ya decir si realmente este Battlefield va a merecer la pena, va a marcar un antes y un después, de momento hasta que yo no pruebe el juego, chicos, todo lo que os diga es muy subjetivo, pero lo que no es subjetivo es el hype que llevo adentro, joder, me cago en todo, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, mi cuenta de Twitter, espero veros por alguna de ellas, y nada, nos vemos en el próximo vídeo o en alguna de mis redes, hasta luego.